Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos figuras de la película de Disney Frozen 2 y bueno, en esta ocasión son dos figuras de 4 pulgadas del mismo personaje, en este caso Ana y en esta ocasión las figuras que vamos a revisar serán a Ana y a Queen Ana versión 4 pulgadas de Disney Frozen 2 bueno, como todos sabemos Ana es precisamente la hermana menor de Elsa que al igual que Ana son las dos protagonistas tanto de la película Frozen 1 como de Frozen 2 recordemos que Ana además, los amigos que tiene que aparte de ser Elsa, que es su hermana mayor también están, también están Kristoff, Sven, Olaf, también están los guardias reales de Arendelle así como también Grandpapi, Trolls, Kai y Gerda y también Oaken los enemigos son Hans, su antigua pareja, Malvadisco y también los lobos además sus padres fueron el rey Agnar y la reina Iduna que habían fallecido ante el transcurso de Frozen 2 así como también el abuelo paterno, el rey Runar y la reina Rita que bueno, ambos son sus abuelos paternos como yo ya dije recordemos que al final de Frozen 2 ella se convierte en la nueva reina del reino Arendelle precisamente eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de Ana también decirles que lo que no le gusta a ella son los siguientes los lobos, la falta de respeto, así como también las grandes alturas las restricciones, la traición, la soledad bueno, tampoco le gustan las puertas del castillo cerradas las puertas cerradas en su cara y tampoco le gusta Hans bueno, que como sabemos Hans se convirtió en el villano bueno, y además y además en el final se reúne y reviva su relación con su hermana mayor Elsa finalmente restaura la paz dentro de Arendelle bueno bueno, está de cumpleaños precisamente el día 21 de junio en Frozen 1 cumple 18 años en Frozen Fever cumple 19 y 21 años cumple en Frozen 2 como nosotros sabemos y bueno, y además Kristen Bell es la que le hace la voz en Estados Unidos a Ana y también le hace la voz acá en América Latina Romina, Marroquín, Pairo bueno, si vamos a averiguar acá en Wikipedia ella es, vamos a ver de qué nacionalidad es es mexicana precisamente está mencionada actriz y bueno bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de Ana tanto en Frozen 1 como en Frozen 2 y bueno, ahora vamos a continuación vamos a apartar por un momento a la versión Queen Ana y ahora nos vamos a concentrar en la versión normal de Ana bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver que podemos ver que su cabello es de color rubio como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que en su cara, bueno, están simuladas sus cejas sus pestañas, sus párpados, sus ojos su nariz y también sus labios y sus dientes también están simulados como ustedes pueden apreciar las orejas también están simuladas bueno, podemos ver que puede puede girar puede girar la cabeza completamente pero pero de verdad no puede porque por el cabello eso le estorba bueno podemos ver acá su su capa podemos ver su capa que es de color magenta vamos a vamos a retirársela por un momento esto esto es lo más difícil intentar retirarle la retirarle la capa para que veamos más en profundidad el resto de su ropa bueno bueno ahí se la saqué bueno bueno, podemos ver que su falda es de color negro al igual que bueno al igual que su blusa su blusa también es de color negro con una con un detalle en color café claro delante podemos ver que su collar también es de color café podemos ver que su pañuelo su pañuelo de cintura es también de color café bueno podemos ver que también tiene articulación en lo que son las los brazos de esta de esta figurita bueno podemos ver ahí por supuesto ahí podemos ver sus botas de tacón que la hacen verse bastante estilizada atractiva y muy sexy porque también es bastante sexy esta esta chica bueno vamos ahora a continuación a volver a ponerle su 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 capa intentar que no se rompa absolutamente nada no yo creo que deberíamos partir por el lado derecho bueno eh eso no es ya ahí bueno ahí le tenemos puesto de vuelta su su capa eh vamos a eh eh vamos a vamos a esta dejarla por un lado eh vamos a dejarla a un lado esta y ahora nos vamos a concentrar en su versión eh en su versión de Queen Anna bueno acá pueden verla bueno esta es la versión que precisamente aparece en eh en la en la parte final de eh en la parte final de eh la segunda de Frozen 2 bueno podemos ver bueno podemos ver ahí que está simulada su su corona como ustedes pueden apreciar bueno eh eh las mismas características que en su otra versión solo que esta eh esta tiene el pelo eh amarrado como ustedes pueden apreciar eh bueno podemos ver ahí que su blusa es de color eh negro con un con ese detalle en color dorado como ustedes pueden apreciar eh bueno eh podemos ver que eh bueno podemos ver que la bueno la cabeza también tiene esta la cabeza de esta versión de Ana si tiene si tiene circula eh articulación completa bueno también podemos ver que los eh brazos también tiene movimiento como ustedes pueden apreciar bueno vamos a sacarle por un momento su capa bueno bueno eh acá podemos verla bueno podemos ver ahí un unos una figura eh dibujada en relieve como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que su falda es de color eh su falda de color eh verde clara verde claro eh y acá es como medio azul bueno más o menos es azul verdosa su eh su falda bueno y acá podemos ver que su cinturón también es de color verde y con esa con la parte central eh dorada podemos ver bueno podemos ver que las eh que las eh que los brazos también se mueven hacia hacia los lados bueno podemos ver que puede hacer esto para sentarse como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver ahí lo que están simulados los pies de esta ana que son obviamente zapatos con tacón muy muy bonita esta esta figura ahora vamos a ponerle vamos a volver a incorporarle su su capa y ahora la y ahora vamos a hacer un comparativo de tamaño de estas dos anas con eh con la con mi otra figura de frozen bueno acá está junto a su hermana mayor Elsa bueno podemos ver que bueno estas las tres figuras obviamente son de eh son de cuatro pulgadas así que mucha diferencia en la estatura no hay como ustedes pueden apreciar y bueno la vamos a volver a poner en su respectivo lugar y bueno finalmente para recomendarla se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de frozen y a los fanáticos de cualquier otra película disney también se los recomiendo cien por ciento también decirles que eh eh yo estoy también eh pensando en conseguirme a la versión de Anna eh pero más grande eh que viene junto al muñeco de nieve Olaf que algún día espero poder conseguirlo y estoy pensando también en conseguirme más eh figuras de de esta misma pulgada de frozen como por ejemplo eh por ejemplo tal vez podría conseguirme a Kristoff eh en algún momento y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar eh suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao chau